Chica xenófoba se enamora de mi amigo, sin saber que es de México, soy de España, pero vivo desde muy pequeño en Inglaterra, en mi penúltimo año de primaria llegó un chico mexicano muy amistoso, él tenía la piel blanca, pelo negro como el ébano, y ojos celestes, gran parte de su apariencia se debe a su padre que es europeo, pero el cabello y la forma de su cara lo sacó de su madre, que era morena y muy atractiva, esto es importante para la historia, nos hicimos los mejores amigos, y desde hoy en día seguimos hablando y haciendo bromas, durante el tercer año de secundaria, llegó una alumna de Estados Unidos, ella era rica económicamente, muy arrogante y algo pesada, lo que más destacaba de su actitud, es su odio a los latinoamericanos, porque según ella, ellos eran de lo peor entre otras cosas, esto lo escuché con mi amigo cuando charlaba con las lindas de la escuela, mi mejor amigo odiaba a esa chica porque, 1. Odia a la gente xenófoba e ignorante, 2. Todo lo que dijo la chica, lo hirió porque era como rebajarlo a él y a su madre a unas plagas, a pesar de eso su voluntad es fuerte y no se deja derrumbar, a pesar de eso mi amigo la ignoró, y se alejó lo más que pudo de ella guardando su odio. ¿Qué sucede Sofía? Pasó algo raro, se fue sin decirme una sola palabra. ¿Por qué hizo eso? No sé, pero quisiera lo más pronto hablar con él. Ese chico de allá, al parecer son buenos amigos, puedes pedirle consejos. Si tienes razón, pero le hablaré al terminar las clases, incluso lo seguiré para que parezca una casualidad encontrarlo. Unos días después, cuando salí a comprar comida en un fin de semana, me encontré con Sofía. Hola, tú eres amigo de José, ¿verdad? Sí, ¿qué sucede? Es que quería proponerle ser su novia, y necesito algunos consejos sobre cómo hacer que se fije en mí, porque me ignora gran parte del tiempo. Oh rayos, ¿y por qué quiere ser su novia? Es un chico apuesto, muy amistoso, inteligente, amable. En pocas palabras, un hombre perfecto para mí. A mí se me da mal tener que lidiar con estas situaciones, sabiendo cómo es ella y lo que piensa José de ella, opté por salir corriendo, yo fingiendo que me acordé de algo. Oh rayos, ¿cómo se me olvidó? Discúlpame, pero me tengo que ir, luego hablamos, que se me olvidó algo importante que tengo que hacer. Ok, nos vemos en el instituto en el almuerzo, solo no te olvides. Hasta luego entonces. Qué extraño se puso este chico, ¿será que le gustó? Fui corriendo como bestia a terminar mis compras, y fui a casa de mi amigo, porque no tenía un teléfono para contarle lo que sucedió. Después de contarle todo a José, a él se le vino una idea un poco alocada. Así que te encontrarás con Sofía en el almuerzo, ¿verdad? Sí, ¿se te ocurre algo? Iré contigo, tú tienes que decir esto. Aquí está mi amigo, te dejo tiempo a solas para que hables con él, luego te vas y yo me encargo del resto. Ok, espero sepas lo que haces. Solo falta esperar hasta mañana para encontrarme con él. Me alegro por ti, te deseo lo mejor. Sí, y seremos la mejor pareja. Imagínate conquistar Latinoamérica junto a él. Sería como un malvado amor conquistando a esas personas. Un malvado amor, me gusta como suena eso. Llegó el lunes, y a la hora del almuerzo hice todo al pie de la letra. Bueno, yo me retiro buena suerte. Me senté a lo lejos y miré el espectáculo. Oh por Dios, se está acercando. Ya me imagino que lindas palabras me dirá. Yo soñaba en el amor. De los males el mejor. Estoy contenta y muy feliz. Es la vieja historia donde triunfa el mal y un amor sin par. Pues nuestro amor a este mundo puede conquistar. Los mismos chistes crueles nos hacen reír. Mi otra mitad hoy llega. Es mi malvado amor. Con millares de robots. Al compás del corazón. Muy contenta y tan feliz. Es la vieja historia donde triunfa el mal y un amor sin par. Pues nuestro amor a este mundo puede conquistar. Los mismos chistes crueles nos hacen reír. Es el plan maestro de un malvado amor. Malvado amor. Mi amigo me contó que querías ser mi novia. Sí, es que eres hermoso, muy listo y muy divertido. Pues lamento que eso no va a ser posible. La cara de Sofía cambia de felicidad a what. ¿Qué? ¿Por qué? Porque te odio. ¿Y por qué me odias? ¿Qué te hice yo? Eres irritante, presumida, tratas mal a casi todos, pero sobre todo eso, odio tu maldita xenofobia a los latinoamericanos. ¿Y qué tiene mi odio a los latinoamericanos, pobretones, que ver contigo? No soy mexicano. Eso es imposible. Tú no puedes ser mexicano. Tú no eres moreno ni pobre. Además ni siquiera puedes hablar como ellos. Eso crees pinche pendeja arrogante. No puede ser, si es cierto. Ándate a la chingada, y no me vuelvas a hablar nunca, ni a mis amigos. Se suponía que tú y yo, íbamos a conquistar Latinoamérica juntos. No hables tonterías, pero bueno, no perderé más mi tiempo contigo. Esto no va a quedar así. José iba a retirarse, pero el escándalo atrajo a unos de los profes, y Sofía entre enojo y tristeza por ser rechazada, además de poner sus ideales xenófobos en contra, lo acusó de herirla verbalmente y pegarla. Eso es imposible. José ha sido siempre un alumno ejemplar. Quiero hablar con el director para que lo expulsen. El profe se lleva a ambos a la oficina del director, para revisar los hechos, esto me lo cuenta él, ya que yo no estaba ahí. Entonces José, ¿es eso cierto? Porque dudo mucho que seas capaz de golpear intencionalmente a alguien, y agredirlo verbalmente. Es todo mentira. Es todo mentira director, ella se confesó y pidió ser mi novia, pero yo la rechacé porque la odio. Bueno entonces. Va a creerle a él, me ha golpeado y me ha insultado. Bueno, como siempre voy a ver las cámaras, y revisar quien dice la verdad. Sofía al escuchar eso se empalideció. Profesor vigílalos mientras tanto. No puede ser, ¿qué hago ahora? Lo negaré todo. Tú eres un mentiroso y no mereces que te crean. Basta Sofía, tú no puedes estar así todo el tiempo, Latinoamérica no te hizo nada malo. Ellos son de lo peor, no merecen nada, y estoy dispuesta a inventar cualquier cosa para que te expulsen. Sabía que José decía la verdad. Maldición, olvidé que el profesor estaba ahí. Profesor puedo explicarlo. No hay nada que explicar. El director revisa las cámaras que tenían sistema de sonido incorporado. Ya sé quién es el impostor, o sea el mentiroso. Ya sabemos, pero bueno. Tenemos que hablar seriamente con tus padres sobre tu mal comportamiento y por qué aquí no permitimos la discriminación. Y al final dejó ir a José, Sofía se largó de la escuela y volvió a su país, y no volvimos a saber de ella. Mi mejor amigo fue felicitado por muchos de sus compañeros que no la soportaban. Han pasado unos cuantos años y escribo esto, porque justo ayer cuando yo y José estábamos hablando, sacó el tema para reírnos un poco de lo ridícula que fue esa situación. Moraleja de la historia. No discriminemos a nadie, ni por su país, rasgos, condiciones, vestimenta, entre otras cosas. ¡Gracias!